La Escuela de Marejo Conductor del Futuro y el Taller de Inspección Mecánica les recuerda a todos los propietarios de vehículos automotor que se están realizando las inspecciones mecánicas y la inspección de emisión de gases y que tienen hasta el 2 de enero de 2016 para obtener el certificado y calcomanía ubicado de la Parroquia de Dolores, una cuadra al norte, kilómetro 43 y medio, carretera Panamericana Dolores Carazo, Escuela de Marejo Conductor del Futuro y Taller de Inspección Mecánica Kojin, abierto desde las 6 de la mañana con la mejor y especializada instrucción para moldear el cuerpo perfecto control y disminución del peso corporal, atención personalizada y precios accesibles Estamos ubicados de la Alcaldía de Dolores, una cuadra al sur, dos cuadras al oeste, media al sur Búscanos y consulta nuestros precios en Facebook Kojin, la disciplina, la pones tú Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a Noticias Nica TV Esta es nuestra edición para el día 3 de septiembre del año 2015 Hoy la Iglesia Católica celebra a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia A continuación tenemos las informaciones en Noticias Nica TV Les saluda Francisco Rojas Sandino Siempre recordándole que le den me gusta a nuestra página de Facebook Nica TV, el canal virtual Y suscríbase a nuestro canal en Youtube Nica TV Policía Nacional de Carazo busca al sujeto Manuel Antonio Medina Conocido como Toño Medina Con domicilio en el barrio La Palmera de Niriamba Y que está siendo señalado por ciudadanos caraseños Por cometer actos delictivos Y que opera engañando a las víctimas Mostrando interés en comprar una propiedad Y en el menor descuido sustrae objetos de valor Siendo una de las últimas denuncias El robo de una computadora portátil valorada en 600 dólares Este sujeto en ocasiones anteriores Ha hecho varios hurtos Hurtos de diferentes cantidades Donde este sujeto llega a la oficina En principales están ofreciendo vender su vivienda Entonces ingresa a la vivienda O ingresa a la oficina de las víctimas Y hace una conversación sobre el interés Que él hace sobre la vivienda A la vez le solicita los teléfonos Entonces que iba a hacer una llamada con engaño Sale hacia afuera Y deja a las víctimas dentro de la vivienda Y al salir las víctimas hacia afuera En busca de este sujeto Ya no se encuentra en el lugar En ocasiones anteriores ha estado detenido Pero lo han puesto en libertad por llegar a arreglos La Policía Nacional hace el llamado A los ciudadanos de Carazo y lugares aledaños Tener mucho cuidado con este sujeto Que se hace pasar por finquero Y que anda operando Entrando a las casas diciendo Que va a comprar propiedades Asimismo si algún ciudadano logra identificarlo Denunciarlo a las autoridades policiales Con imágenes de Maynor García Para más noticias En menos tiempo Francisco Rojas Andino En el Parque Central de Dirian Bacarazo Fue el escenario del teleablatón Que organizó la Comisión Nicaragüense De Ayuda al Niño con Cáncer Con Anca Donde la meta a superar Eran los más de 33 mil Córdobas Que se recaudaron el año pasado Este es tercer año consecutivo Que esta organización En conjunto con la empresa privada Las diferentes alcaldías del departamento La Policía Nacional Estudiantes Y los medios de comunicación Se involucran para salvar vidas A los niños con cáncer Del Hospital La Mascota En Managua Bueno, este es nuestro tercer año Ya consecutivo Que Con Anca Realiza su teleablatón Ocho años se ha hecho A nivel nacional Pero ya este es el tercer año Que nosotros venimos Organizamos frente al Parque de Dirian Bacarazo Para recoger Siempre ese donativo Que todo el pueblo caraseño Tiene para los niños con cáncer De la Mascota de Managua 50 alcancías Que andan distribuidas Entre San Marcos Ginotepe Dirian Bacarazo Y posiblemente Se va a ir a Santa Teresa Y el Rosario Luis Enrique Mejilla Gutiérrez De 3 años Originario del barrio Ana Virgen Noble De Ginotepe Es el niño símbolo Con Anca 2015 Por recomendaciones médicas No pudo viajar hasta Managua Donde se realizaba El acto central Pero asistió al teleablatón Este pasado miércoles En Diriamba Los artistas y grupos Que se hicieron presente A esta actividad Fueron Juan Solórzano Banda Sureña Ballet folclórico Nicaragüense Del maestro Ronald Abud Vivas Juan Palacios Artista de Dolores Entre otros De la región Este acto cultural Inició a las 8 de la mañana Y se tenía previsto Culminar Hasta las 6 de la tarde Desde Diriamba Carazo Para más noticias En menos tiempo Y con imágenes De Maynor García Les informó Francisco Rojas Andino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!